Buenos días viajeros, amanece en la ciudad de Algeciras, al sur de España y Andalucía y me voy conduciendo ahora hasta Tarifa, otra ciudad que está como unos 30 minutos de aquí tengo actividades buenas programadas para el día de hoy, aunque está un poco nublado y no sé si esto puede entorpecer un poco los planes, pero crucemos los dedos para que todo salga bien Bueno ya estamos en Tarifa, pero el día está muy feo, me ha llovido en el camino, de hecho sigue lloviendo y creo que el pronóstico para hoy no es muy alentador y lo que sucede es que la actividad que voy a estar haciendo más tarde depende un poco de la meteorología, así que esperemos que no la suspendan Ya me extrañaba que el dios de la lluvia no hiciera acto de presencia, pero aunque sea un día malo tenía que tocar esto es normal, ya tengo varios días por acá y siempre ha estado perfecto el clima entonces creo que mi guía ya está por aquí, me parece que lo veo Hola, bienvenidos a Tarifa ¿Cómo resumir Tarifa en pocas palabras? Es decir que es una joya paisajística, que tiene un poco de todo el castillo de Guzmán el Bueno, el conjunto histórico, la isla que luego veremos el parque de los Alcornocales, la ciudad romana de Bailo Claudio es un paisaje bien conservado, una naturaleza espectacular Tarifa tiene muchísimo que ver, pocos sitios en el mundo hay tan estratégicos, tan importantes pensad que estamos en un sitio que es una encrucijada estamos entre Europa y África, entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico todo el que ha pasado en la historia, se ha movido, ha pasado por aquí, eso es lo que veremos Bueno, estamos en la Alameda, que es uno de los sitios donde los tarifeños gustan de pasear aquí en verano se suelen montar, cuando las cosas son normales, pues atracciones aquí la gente pasea con los niños, hoy es que es un poco temprano, domingo por la mañana y todavía está despertando la ciudad Mi guía y yo paseamos por el interior de lo que fue el recinto amurallado que es donde se encuentra el casco antiguo de la ciudad Aunque se han encontrado restos de la presencia fenicia y romana Tarifa surge como una ciudad importante a partir de la invasión musulmana de la península ibérica Sin embargo, hasta no hace muchos años no era un lugar muy frecuentado porque hay más viento que en otros lugares costeros de España y por razones estratégicas ya que buena parte de la costa pertenecía al ejército y la gente no visitaba la zona porque era muy salvaje, haciendo que todo el entorno natural se conservase muy bien Luego comenzaron a practicarse deportes como el submarinismo, el surf, el windsurf y el kitesurf atrayendo a más visitantes, sobre todo extranjeros Pero volviendo a la parte fenicia y romana, Alejandro me fue mostrando diferentes elementos arquitectónicos que son testigo del paso de dichas culturas a la vez que íbamos mirando algunas obras de artistas locales Siendo pequeño Tarifa tiene varios artistas vivos actualmente muy famosos Pues esta calle que va haciendo así como curvas este era un río hasta final del siglo XIX, el río que atravesaba la ciudad El castillo de Guzmán el Bueno, también llamado Castillo de Tarifa debe su nombre a la heroica saña de Alonso Pérez de Guzmán quien a finales del siglo XIII, estando a cargo de la guardia y defensa de la fortaleza se negó a entregarla pese que su hijo estaba retenido como rehén y fue amenazado con que lo matarían Don Alonso Pérez de Guzmán prefirió sacrificar a su hijo antes que entregar a la población tirando incluso desde una de las torres del castillo su propio cuchillo para que lo mataran El castillo el otro día estaba cerrado porque abre solamente de mañana y ahora sí lo estamos visitando y desde acá arriba unas vistas muy bonitas se ven no solamente el puerto sino también la isla de las palomas de Tarifa que la vamos a estar visitando ahora y el otro montículo donde visité un castillo abandonado, no sé si se acuerdan de ese episodio pues eso era también una isla porque todo esto estaba cubierto por mar el continente llegaba más o menos hasta acá donde comienza el castillo así que vamos a visitar esta isla que por cierto es una isla que no está abierta al público yo conseguí un permiso especial y me la van a estar mostrando para ustedes hasta el año 1808 la isla realmente era una isla estaba aislada para la redundancia del continente hasta que se construye este malecón en el año 1808 y ya acaba con la insularidad en la entrada esperamos por la llegada de la guardia civil que fue quien nos permitió el acceso al arqueólogo a un naturalista y a mí me sugirieron que para visitar la isla desactivara los datos móviles porque hay veces que ya en este punto coge señal como si estuvieras en Marruecos entonces ya entrarían roaming y me cobrarían una tarifa más cara la isla de las palomas o isla de Tarifa forma parte del parque natural del estrecho de Gibraltar y está protegida al igual que sus aguas más inmediatas debido a sus peculiares valores ecológicos su extremo sur llamado la punta de Tarifa es el punto más meridional de Europa continental lo cual hizo que mi visita fuese aún más significativa por acá me voy a acercar pero con mucho cuidado porque alguna gaviota me podría atacar hay un polluelo que vendría siendo la cría de la gaviota está pequeñito pequeñito vamos a ver si lo veo porque se metió por acá allá en el fondo se ve una roca esos son los cortes de las canteras casi toda la superficie se ha visto muy alterada desde la época romana ya que se extrajeron bocas para la construcción más tarde a mediados del siglo 17 se fortificó con una pequeña batería y a mediados del siglo 20 se establecieron gran cantidad de cuarteles militares esto fue declarado parque natural en el 2003 y digamos que es la joya de la corona del parque natural del estrecho tiene zona de máxima protección es una zona donde están digamos los extremos de distribución de especies de atlántico y de mediterráneo y también sobre todo es muy importante lo que está en los fondos marinos aquí se ha encontrado una serie de moluscos que se llaman nudibranquios que solo están aquí hay un observatorio de aves y es uno de los sitios mejores del mundo para observar aves marinas que también usan el estrecho para sus migraciones en la isla no hay ningún manantial no hay agua dulce entonces recogen el agua de lluvia la primera construcción que se hace es el faro originalmente no era un faro era una torre almerar una torre de defensa costera es el primer faro que alumbró el estrecho de gibraltar también tenemos por allá un paravallos todo esto era un campo de entrenamiento americano era como una carrera de obstáculos aquí entrenaban los militares y guau la verdad es que me decían que en esta isla no vamos a encontrar nada pero el solo hecho de que no haya nadie acá más que las personas que la custodian en la entrada poder visitarla hace que sea una experiencia única inigualable aquí hay una temperatura por lo menos un grado más baja que en tarifa esto sí que es el extremo más al sur de europa maneje unos 25 minutos y estamos en unas ruinas que se llaman bailo claudia prácticamente a orillas del mar las voy a estar visitando con el mismo guía que me estuvo mostrando tarifa lo interesante de bailo claudia es que podemos ver todos los elementos que conforman una ciudad romana la muralla que la cierra tenemos la puerta principal la necrópolis oriental y occidental tres acueductos distintos todos los edificios públicos el área productiva de salazón de pescado que es la razón de ser de la ciudad y luego ya pues viviendas y demás bailo claudia es una antigua ciudad romana ubicada a 22 kilómetros del centro de tarifa que estuvo habitada entre los siglos 2 antes de cristo y el siglo 5 después de cristo el por es digamos la plaza del pueblo de este edificio el más vistoso era la basílica estando junto al mar tenía un importante puerto y sus principales actividades económicas y fuente de riquezas fueron la pesca las factorías de salazón de pescado y el garum que era una salsa de pescado preparada con vísceras fermentadas de pescado muy extendida en la gastronomía de la antigua roma como buena ciudad romana tenía por supuesto un teatro del cual se desconoce su capacidad y si algo me encantó de este conjunto arqueológico es sin duda su ubicación ya que al estar construida en terrazas las vistas de la playa de bolonia son perfectas desde cualquier punto hola que tal soy alberto de tarifa kitesurf aquí en tarifa un curso de kitesurf básico normalmente se hace en tres sesiones lo más importante es en el primer día aprender a manejar la gometa en tierra para que tengamos el control en estático comprendamos cómo vuela la cometa en nuestro radiador cuando ya sabemos y controlamos la cometa entonces ya sí vamos al agua Hacen unos ejercicios que llaman body drag con el body drag vamos a aprender a controlar la cometa ya en movimiento y vamos a tener la primera experiencia en el agua vamos a aprender a navegar con el cuerpo después vamos a generar potencia con la cometa porque porque luego el tercer día lo que vamos a hacer es el water star el water star es la maniobra en la que nos ponemos encima de la tabla y ya empezamos a planear sobre ella vale que es lo más divertido una vez que ya sabemos hacer el water star empezamos a planear ya podemos ir progresando poco a poco sobre todo a disfrutar de estos deportes que son muy entretenidos y tarifa es un sitio donde hay que venir para hacer esto porque es la capital del viento aquí en europa entonces un curso básico normalmente en seis horas logramos el objetivo de que hagas el water star y empieces a planear no hay que seguir practicando y con un poquito de actitud y un poquito de ganas de pasártelo bien se logra me están explicando algunas cosas básicas sobre cuál debe ser la dirección del viento cómo se debe sostener el kite a la hora de inflarlo cómo inflarlo cómo ponerme el equipo el arnés el casco después de asegurarse correctamente el arnés a la cintura se debe desenrollar la cometa dándole la espalda al viento colocando cercana a nuestro cuerpo la parte más gruesa que es por donde lo vamos a inflar el inflador tiene una cuerda que se sujeta a la cometa de modo que podemos soltarla mientras inflamos y así no se nos escapa por el viento si te da cuenta tenía arena que vamos a soplar dos o tres veces aquí una dos y tres para quitar la arena vale de dentro y que cuando metamos aire no se llene de arena el kite tiene que estar con el siguiente paso es aprender a movilizar la cometa con el uso de una sola mano y sin importar lo fuerte que parezca el viento seguidamente le damos la vuelta colocándole arena encima para inmovilizarla mientras vamos desenrollando las cuerdas que posteriormente se atan a la cometa de tal manera que por mucho viento que haya lo que hace ahora es aplastar esto antes de mi primera clase llegué a pensar que el kitesurf podría llegar a ser un deporte bastante sencillo pero una vez comencé a sujetar las cuerdas y a darme cuenta de lo difícil que es dominar la cometa comprendí que hace falta mucha práctica y que requiere de precisión suelta la suelta la que baja un poquito que baje vale no te muevas tú no te muevas manténle bájale un poquito de presión de barra ahí prestando atención a mi monitor y repitiendo una y otra vez cada uno de los movimientos poco a poco comencé a sentirme mucho más a gusto y con más ganas además de motivado muy bien ahora sí del manguito del manguito coge del manguito ahí está muy bien tal y como me comentaron a mi llegada son necesarias dos o tres clases de kitesurf antes de poder dominar la cometa con cierta libertad dentro del agua así que si me quieres ver practicando más de este deporte suscríbete a este canal y déjame un comentario haciéndome lo saber y y y y Acabada la clase de kitesurf y vaya experiencia, es mucho más difícil de lo que yo esperaba, cargaba adrenalina, mucha técnica, dicen que no es un deporte tan difícil, pero para alguien que no lo haya hecho, obviamente hay mucho que coordinar, el movimiento de las cuerdas, hace todo Y si uno no tiene cuidado, de verdad que uno puede tener un accidente feo, es un deporte que me gustaría volver a intentarlo, quiero pararme en el agua, así que kitesurf seguro que habrá más El tiempo no mejoró nada y no hace más que llover desde que empezó, que yo no sé qué hora serían, probablemente como las 3 y media de la tarde o algo así Vean como está todo lleno de niebla aquí alrededor y se me hace que en cualquier momento esto va a rociar Quería llegar una duna acá que está en la misma playa, por cierto la playa en la que estábamos es la playa de Valdevaqueros Una playa de una extensión muy grande y tiene una duna, pero con esta lluvia no sé si acercarme hasta allá o si irme directamente al hotel Tengo una hora de manejo más o menos desde aquí hasta Algeciras y tengo frío, las temperaturas han bajado y no me lo esperaba hoy Así que primero que nada me voy a meter en el cabo, me voy a calentar un poquito, voy a sacudirme la arena y voy a pensar qué hago por el resto del día Por supuesto que casi no tuve ni que pensarlo y con la duna a menos de 5 minutos de distancia decidí ir en su búsqueda maravillándome con el camino invadido de arena que me daba la bienvenida Sintiéndome por un instante como si estuviese conduciendo en África en medio de un extenso desierto comprobé que casi no había tráfico y que habían varios vehículos estacionados a un lado del asfalto así que no dudé en hacer lo mismo Nos encontramos casi en lo que llega acá, va a ser el punto más alto de una duna que tiene unas vistas impresionantes hasta abajo Luego abajo de todo sí está la playa pero también es brutal el camino hasta acá porque el último kilómetro antes de llegar está el camino gran parte cubierto por arena Y me comentaban que por aquí tiene que pasar muy de vez en cuando una máquina recoger toda la arena porque el camino queda cubierto Vamos a ver cómo está esto, acompáñenme por aquí Wow, esa es la playa donde estaba haciendo yo kitesurf solo que un poco más allá digamos como por la mitad Precioso, precioso lugar mágico a pesar de que el día está así de blanco y de nublado pero le da un aire de misticismo sobre todo allá arriba en la montaña Si se fijan están los molinos ahora mismo girando cubiertos por una niebla y en algunas partes se asoman y se ve muy bonito Y se hace divertido pasar por acá porque uno piensa como que bueno podré quedarme ahí atrapado en la arena pero no De momento el nivel está aceptable para pasar, también que yo tengo una camioneta así que no creo que haya problema Aunque por aquí se me hace que sí llego a pasar un 4x4 porque se ven las marcas de los neumáticos Algo me dice que este puede estar divertido Bueno ahora sí, estoy lleno de arena oficialmente Lo que les decía, ahí van unos squats, no sé si los alquilen en alguna parte Aquí no se ve nada cercano que parezca un sitio de alquiler Así que supongo que estas son personas que viven acá, ya parecen expertos porque están haciendo ahí piruetas en la arena Viajeros, llegó el momento de despedir aquí y ahora entre esta carretera rodeada de dunas este video Espero que hayan disfrutado del episodio, estuvo bien cargado de un poco de adrenalina, de visitas culturales Y yo como siempre me divertí mucho, espero que mucho Así que no olviden suscribirse si no lo han hecho, comenten también todo lo que quieran Un gran like para que este video llegue a más personas y el canal siga creciendo igual que la comunidad Un beso enorme y un abrazo, los quiero viajeros, chao